Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Yo Soy Pollo en la sección de preguntas incómodas. ¿De ahí viene quién me traje? De ahí. Al mariachi Solís. Hoy le he tocado a él. Entonces, nada, ¿estás preparado para preguntas incómodas? Totalmente. Así es. Así es, ya estoy listo. Bienvenidos, pura vida. Bueno, madre, la primera pregunta es ¿alguna vez en toda tu vida has besado a tu mejor amiga? ¿A mi mejor amiga? Ya sea en la escuela, en el colegio. Le voy a ser muy sincero, es que ¿cómo cuesta tener mejor amiga? O sea, ¿mejores amigas sin nada, sin que nada te pasa? No, la verdad que sí, 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 o sea, no he tenido amigas. Amigas de ese tipo, amigas mejor a mí. Bien, hasta ahora tengo una mejor amiga, mejor amiga, mejor amiga que nada de nada de nada. Ok, súper bien, es mejor así. Creo que todos hemos sentido esto, pero específicamente vos alguna vez sentiste que te usaron? Ah, sí, obviamente, yo creo que como dice usted, todo el mundo ha sentido eso en algún momento. Entonces, sí, por supuesto que me hubieran usado. Ah, y las mujeres también. También, nadie digo no, así no era. Eso no. Si te pusieran a escoger entre el Deportivo Zapriza o tu pareja, si tendrías pareja o no pareja, pero si tu pareja te dice, Alonso, deje el Zapriza, nunca me vuelva a hablar de su equipo, nunca me vuelva a hablar de nada, usted, ¿qué escoge? No, es que ella tiene que aceptar, punto. Sí, 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 tiene que aceptar ella, o sea, ella tiene que aceptar, si no, entonces de ahí no, no hay punto de partida. Yo soy, yo soy mi hijista, pero yo soy como el chunche, estamos muy arreglando bien. Bueno, vamos a cortar aquí entonces el video, gracias, fue un placer. Man, ¿con pelos o sin pelos? Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, ven, sí. Sin pelos en la lengua. No, yo existo. Sin pelos más bonitos, o si no, con pelos bien arreglados, así como lavados. Sí, sí, ah, bueno, sí. Un saludo para The Shave Barber Club, que siempre nos chamea. Claro que sí, vea, qué buena nota. ¿Un clavo saca otro clavo? No, no, yo creo que ese es uno de los grandes errores de hombres y mujeres, que es que un clavo saca otro clavo. Un clavo saca otro clavo y saca otro clavo y usted cuando se da cuenta, este, se perdió en la perspectiva de lo que quería. ¿Cuál ha sido tu mayor locura por amor? Mi mayor locura por amor fue Pucha. ¿Qué le puedo decir? Que yo siempre lo digo. Mi mayor locura por amor fue llevarle a mi exnovia, a una de mis novias, un cantonés a las 10 de la noche en una bicicleta durante media hora para que la madre me dejara afuera y se comiera el cantonés adentro de su casa. La madre me pasó, madre. ¿No? No. A ver, ella se enojaba. ¿Cuál enojado? Que abarca al mano. La abarca a todas, no sé, no sé, madre, no sé, me sentí todo utilizado. Bueno, evidentemente sí, lo voy a decir que sí. Bueno, yo he hecho locuras, o sea, obviamente, de enamorado, digamos, serenatas a las 3 de la mañana y cosas así, sí lo he hecho. Esa pregunta es de un compita que quería hacerles, es parte de Yo Soy Pollo. ¿Pate o patecito? No se entendés. Pate. Pate. Pate es bueno, entonces. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Me han dicho, o no sé si es real, una vez es cierto que el pate se tuvo que salir de la cancha porque se estaba orando. Claro que sí. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Estaba más en partido, más, orándose, más. Y nadie entendía por qué, o sea, este, nadie entendía por qué y nada más a mí me dijeron que el pate va a salir. ¿Cómo va a salir? Se lesionó, no, 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 va a salir y después viene, vamos a quedar con 10. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y se fue en carrera y ya, 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 me llegó verdaderamente y el entrenador, él le pido permiso. Fue, hizo sus necesidades y volvió a entrar. Como es amor a la camiseta, a pesar de que se estaba orando, el pate volvió. Fue muy gracioso, eso fue la verdad que... Imagínense que eso es lo que yo me acuerdo. Lo molestamos bastante. Eso es lo que yo me acuerdo. O una vez que vos estuviste en una crisis donde Zapriza, antes de que llegara a Vergara, estaba muy, muy difícil la economía de Zapriza. Y te ofrecieron jugar con la Liga Deportiva de la Juvencia. Con tu enemigo, por decírtelo así. Vos estuviste a punto de firmar y vos decidiste quedarte con el equipo de tus amores y todo cambió. Ahí Zapriza empezó a quedar campeón y todo. Ahorita mismo te dicen, madre, vea, Alonso. Yo creo que vos dirigías a la Liga Deportiva de la Juvencia. ¿Lo harías o no? ¿Que yo qué diría? ¿Dirigías así como director técnico? No, sería difícil para mí. Sería difícil, la verdad. No, le miento. Por todo, ¿verdad? Como le digo, el momento más cercano que estuve de la Liga, que me había intentado fue... Fue en ese momento. Fue en ese momento que está diciendo usted, porque no pagaban, eran cuatro meses, cinco veces, no pagaban y daban alguito y tres meses otra vez. Entonces eran tiempos complicados, pero cuando nos dieron, fuimos a hablar con los directivos de... Desde la abuela, bueno, yo no, fue mi papá en realidad. Y él me decía, bueno, ofrecen esto, va mucha plata. ¿Qué quiere? Yo no quiero que se vaya, porque él es muy, muy zapisista. Y mi mamá. Pero yo le dije, no, no, quedémonos. Algo va a pasar, yo no sé, tal vez pase algo. Y decíamos nosotros, sí, sí, quedémonos. Y a los tres meses... Llegó el gara. Llegó el gara. Y todo cambió y fue una locura. Un respeto, tenía aquí al mariachi. La verdad es que ha sido una leyenda en esa prisa, la verdad sí. Hay que aceptarlo. Y también para la selección nacional de Costa Rica. Por último, man, una pregunta que se la hago a todo el mundo. Me gusta a quien no le guste. Tengo dos sillas, man. En una silla, tengo un pastel, un queque bien rico, ¿verdad? Lo que usted quiera, chocolate, lo que sea, niña, fresa. Y en otro, tengo un pene. Ok, ¿qué os coges? Sentarte en el pastel y comerte el pene. Sentarte en el pene y comerte el pastel. Esteban me hizo lo mismo. Y el marido, ¿cómo me va a preguntar esto a mí? Ya yo tengo mi respuesta, falta la tuya. No, no, es que como... Y no, este... Y no, me siento a la par del pene y me como el pastel. En compañía del hombre, ok. En compañía del hombre, ok. Es valga la respuesta, no importa. Por último, ahora sí. Te doy el derecho a preguntarme lo que vos querás. Ok. ¿Qué se siente en tan poco tiempo tener tanto éxito y cómo lo ha manejado? Uy. ¿O se le subió? No, para nada. Piso de tierra, como dicen ahí. Nunca se olvida. Es increíble. Es increíble ver tanto apoyo. Tenemos casi dos años, tenemos 50.000 suscriptores. Nada más en YouTube. En Facebook nos montó 50.000. Más redes sociales. Casi que todo suma. Casi que 100.000 seguidores. Y es lo mejor. Siempre he soñado con esto. Y mi mayor felicidad, para que la gente sepa, es veros ustedes felices. Hoy, andaba visitando a Laurita. Un besote. Ella está uniéndole duro. Está combatiendo la leucemia. Y esto es el mejor regalo. Sacarles uniris a las personas, hacerlos reír, visitarlos, sácalos de depresiones. Entonces, este es el mejor regalo. Pura Vida, Alonso. Un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. Y no se nos olviden, seguirnos en nuestras redes sociales como YoSoyPollo en todo lado. También pueden seguir a Alonso Solís, claramente. Alonso Solís Calderón en Face. Así es. Y por último, ¿por qué no debamos que el Marichu Solís nos deleite con una cancioncita? Y espero que les guste. Pura Vida. Yo tengo tu amor, 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 yo tengo tu amor. I got your love Y yo tengo un amor Y yo tengo un vigor Yeah Buena vida, Alonso Solís, Daniel Fonseca Y yo soy Pollo Buena vida, espero que les haya gustado un montón